Y tiene mucha ternura, y la obra es muy relevante, realmente la gente la pasa muy bien, que es lo que uno dice de sus obras, no va a decir, es un aburrimiento. No me vale. Pero la realidad es que el teatro, en general, salvo excepciones, no va bien, nosotros nos va flojo. Pero eso uno tiene que pelear, imagínate si en la vida me ha ido flojo, llenado de estadios, ahora Drácula, que viene en abril, ya está casi llenado todas las temporadas, que son 5.000 personas por función, o sea que es tan rara nuestra profesión, pero uno la tiene que pelear, entonces, ¿cómo la peleamos? Dando posibilidades, por ejemplo, si vos escribís a mi Instagram, pepecibriance, las personas que escriban van a tener 6 entradas viernes, sábado y domingo. ¡Qué bueno!